TAYABAMBA Cuentan que luego de pernoctar en TAYABAMBA, el arzobispo de Lima emprendió camino a Coyay y en un paraje denominado Pegoy, el párroco de Coyay, don Toribio de Carhuachayco, le dio el encuentro de bienvenida junto a muchos vecinos quienes llevaron sabrosas comidas. Este acontecimiento es el que se revive año tras año como una de las actividades principales de inicio de la fiesta patronal de TAYABAMBA. Compartan con nosotros estas imágenes del encuentro en Pegoy que organizó el comité de fiesta 2004 de TAYABAMBINOS residentes en Lima. TAYABAMBA 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 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Lisandro Morillo Viera. Soy el presidente de fiesta del comité... ...presidente del comité de fiesta de Santo Dorío Alfonso de Mogrovejo... ...de Tayabambinos, residentes en Lima, para el periodo 2004. La función que desempeñamos es organizar la fiesta patronal... ...que se celebra cada año acá en Lima. La misma época que se celebra ahí en la tierra... ...Origen, Tayabamba, Patás. ¡Gracias! 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 A pesar de la distancia, la tradición religiosa en honor a Santo Toribio... ...y el cariño por la tierra, reúne cada año a generaciones de Tayabambinos... ...con el objetivo de mantener vivas sus costumbres. He compuesto, entre otras composiciones que tengo, un corrido titulado Mitayabamba. El vals y el corrido son los ritmos predilectos. Tenemos instituciones sociales que tienen sus locales... ...y ahí con una banda de músicos o con una orquesta de cuerdas... ...se baila el corrido y el vals bastante. ¡Gracias! 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 El Instituto Ribagüero se crea el 18 de mayo de 1947... como un centro de investigación para las ciencias humanas... al interior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en homenaje y reconocimiento a la persona y obra de Don José de la Ribagüero y Osma. En el año de 1953, el Instituto es elevado a la categoría de Centro de Altos Estudios. Nos vemos la próxima semana, aquí en Tincuy, Encuentros con Nuestra Tierra. Nuestra Tierra